¡Hola Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estemos en un video muy poderoso Ojalá te guste mucho el vídeo Vamos por la triple corona Llevamos una en Fortune Skip Ahora toca Reverse ¡Ja! ¡Ojo! Las alarmas han saltado Hay que coger el mapa Aquí tiene una Golden Y aquí un Owen No sé, feo, voy a perder nombre de la arma Tenemos un inhibidor de radar en vivo en la zona Tenemos gente ¿Dónde? Dinero ¡Ah! He entendido, tenemos gente Perdón Tenemos gente ¡Eh! ¡Nos racimean! ¡Esconderse! ¡Esconderse! Pero no me cierre ¡No! ¡Eh! ¡Entra, entra! ¿Me tiene cierre? ¡Cuidado, eh! ¡Os tiro el dinero! ¡Cuidado el tejado! ¡Que ya sabéis lo que pasa! No me sale nadie en pantalla ¡Compramos! ¡Viene gente! ¿Por dónde? ¡Viene naranja! ¡Viene a la tienda seguramente! ¡No tienes riesgo de dejarme, eh! ¡Vienen, vienen los locos! ¡Uno sin placa cerca! ¡Otro ha batiado lejos! ¡El de lejos capuz! ¡Otro ha batido! Cuidado ¡Otro ha batido! ¡Rematao! ¡Viene uno arriba, creo! ¡Y no otro! ¡Troque! ¡Recargando! ¡No están! ¡Flaqueo! ¡Arriba nuestra, creo! ¿No los veo? ¡Sí! ¡Nosotros estamos bajo! ¡Y yo! ¿Cómo?! ¡Eh! ¿Soldado? ¡Abatido! No he marcado a nadie Otro arriba Arriba la azul, volando ¿Dónde? Quiero ver, por la arma, la arma, la vida que viene a cagarse En uno de los objetos había una blixen De ellos, ¿vale? Recibido, yo he visto bala ¿Dónde están? Están aquí Me disparan de los... ¿Subo? ¿Dónde? De enfrente, de enfrente De enfrente, perdón Está aquí pegado, ¿qué coño? Enfrente Debajo Os lo marco Allí se va para el fondo Esto es un tirapalas como un condenado Nos ha marcado Aquí tenéis placas Viene acá Un tío abajo, es morado Placas Otro Sin placas, abatido Estoy para adelante Vamos a empezar a intentar subir al techo Recibido Vamos, vamos Me estoy de bala un poco, Caput En la caja Unas malas Ojo Vale, ¿dónde estamos? Eh, viene un friki Buenísima Esos son los de antes, ¿sabes? Se habrán perdido Eh, subo Hola, CK ¿Vamos para allá o qué? Ya has pillado al sargento en edad Es verdad, me has pillado a Anita Ten cuidado que vamos muy rápido ¡No! ¡Oh, hostia! ¡Madre mía! ¡Por culo! ¿No hay nadie aquí? Tiro yo ¡Joder! ¡Ay! Me he que dejar atrás la mierda Voy a por la... ¿Me llevo a Tordidora o me llevo... Llévate a Tordidora, ya Me llevo a Tordidora, vale Sí Aquí a la derecha, eh Uno es estampado A tu lado Sí, pero bueno, han disparado a azul Cayendo de la ante izquierda He tirado yo eso Dos de bajo Y abajo En la casa de los camperos ¿Hay una casa que se llama la casa de los camperos? Sí, siempre hay camperos en azul Oh, qué guay ¿Y cuál es la casa de los camperos? Azul Hay un equipo entero Haciendo honor a su nombre, vamos Una torre, al coco Es posible Al coco, hoy no cobramos por un plan Enemigo defiende, me marca Sí, pero por aquí no hay Sí, pero por aquí no hay ¡Levanto yo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ha marcado abajo Vale, chicos Poco a poco Voy a poner una de placa No, Ipska, no me gusta, la verdad No me... no sé No me gusta La he probado y tal, pero... Está atrás, otra vez ¡Joder! ¡Cuidado, eh! ¡Cae alguien, cae alguien! ¡Cuidado! No, no, no Ah, vale Vale, vale, vale ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¿Bueno? Me he levantado tú, que estaba esto como apretado Se va para atrás Se ha tirado abajo Liquidación, tiendas... Si me atiréis para revivir, os lo agradezco Amenaza... Gracias Tengo descuentos, tenemos todos, ¿no? Sí Tiro... ¿Qué tiro? Yo placa A mí no le ponen activación de rachas inhibidas Ah, claro Compro caja de placa y la tiro, venga Compro de bala No tengo pa' bala ¿Compro de bala? ¿Tenís máscara? Tenemos mucho dinero, chicos, estoy comprando cosas Arriba, ahora Vale ¿Dónde? Arriba Arriba el ator Un ataque Me cago Cuidado que la puerta está abierta ¡Ay, qué fuego te he metido, ¿no? ¡Ay, qué fuego le he metido! Venga, crack Debajo no está ahí uno Madre mía, el fuego El fuego Purificador Y uno está volando Un enemigo defiende, ¿no? Perfecto Estamos creados un poco, ¿eh? Hay que decirlo ¡Mira acá! Arriba Arriba El gang, gente Uno subiendo al tejado Aguantad Que están los tres ahí Vale Esto no atravesará, ¿no? Sería muy bonito ¡Tengo un racimo! ¡Lo tiro encima! Tiro yo a nadie Vale ¿Han entrado? No aturdió a nadie No, claro, tengo A mí me aturdió otra vez A mí me aturdió A mí me aturdió Tal vez Se me ha tirado Tiro Vale, vale, vale Poco a poco A ver, por derecha, ¿eh? A full ¿Derecha a full? ¡Vámonos! Tengo gente en la casa de la izquierda Ahí No deberían ni haber disparado No, no, te queremos Como eres ¿Eso qué? Debe ser como una uva Perfecto Sí, es como que si no te mueves O algo así Te marcas En la casa de la derecha No hay nadie, ¿no? En azul hay gente, creo Ya solo quedáis los diez últimos Hay que ganar Vamos con campe... Vamos con campe ambiente Quedan dos equipos Cinco personas ¿No supo a ese aparco aquí? ¿En serio? ¿Cómo has subido? Por la... Fuera hay una escalera Aquí Gracias Estoy ciego tú Ah, no, por aquí no se puede Por aquí Tío, me he pasado tú Un equipo De tres De dos ¿Qué están dentro? ¿Qué están dentro? Ahí lo tenéis Lo tenéis aquí Que no ha dado la vuelta Lo tenéis Está dentro de físico Este se va a ir ¿Bueno? ¡Vamos! Es que el tío ha dado la vuelta No sabemos por dónde No, no Ha hecho la pirula Bien Segunda de la noche Gente Y con clip del fuego Molo Aimbot Bueno, bueno, bueno Dejando el faro con fuego A los dioses Dos de tres Vamos a por la última Bien Si es que estos mapos Son muy fáciles Espero que os haya gustado el vídeo Gente Youtube Salve a like Suscribirse Quedan apoyar En el canal Corte